Dan Pato, Ale Martina y obviamente Gaby Lin, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ahí mismo escuchando el debate un poquito. Qué bueno saludarlos. Qué lindo. Hola, tenerte acá en este programa. Vos sabés que, bueno, yo le cuento a los oyentes, yo a Lala la conocí hace unos años, trabajando de productora, trabajando de conductora, en un programa que hacíamos en Radio 1 hace unos años atrás. Y les cuento a todos los que de alguna forma, hay muchísima gente que ya te conoce, porque tomaste mucha notoriedad en los últimos años, pero bueno, es una chica de esas que vos te llevarías a la mesita de luz, una divina, total, simpática y tiene tanto talento, porque juega bien al fútbol, toca la guitarra, canta, relata fútbol. O sea, la verdad que es ese tipo de personas que hacen de todo y lo hacen todo bien, porque claramente tiene dones y claramente tiene un talento inigualable. Así que no sé si te parece bien esta forma de que te presentes. Un montón, Gaby, pero bueno, gracias, gracias de verdad por tus palabras. Hemos pasado lindos momentos en la radio. Otra de las betas que aprendí ahí, confiaste en mí desde el día uno, aún sabiendo que no tenía experiencia previa, y bueno, hemos crecido. De hecho, mi paso por el reality y la televisión pública fue estando juntos en la radio, así que un poco lo vivimos a la par. Mirá, Lolita, la verdad que te convocamos porque está bueno darle notoriedad a un tema que a mí me preocupó en su momento. Por supuesto que te apoyé y muchísima gente te apoyó, pero me gustaría ir directamente al hueso con respecto al tema de esta, entre comillas, no sé si llamarla no aceptación de mujeres relatoras en el mundo del fútbol. ¿Nos querés contar un poco sobre todo lo que te tocó vivir? Sí, es difícil. A ver, no creo que sea algo que me pase solo a mí. Yo lo he hablado con varios colegas del medio que también sufren lo mismo y no tiene una cuestión de género. Me parece que el fútbol en sí tiene mucho ensayamiento ya, lo vemos en los hinchas, en la cancha, lo vemos el otro día en una final de Copa América. Rodea un poco la violencia, pero es cierto que quizás mi rol en la transmisión todavía genera más resistencia porque es más cuando tocás ya los lugares de poder. Quizás una campo de juego, una comentarista, es como, bueno, ya estaban antes, no molesta tanto, no te cuenta el partido, no te explica el partido y ahí es donde ya llega a molestar un poco más. De todos modos, yo entiendo y también hago ahí un paréntesis en no le vas a gustar a todo el mundo, podés no gustarle, no tiene que ver con ser mujer, hombre o cualquier cosa, sino que a veces no llegás al oído común de la gente y a mí me pasa también con otras narraciones. Digo, es viable, es aceptable y yo eso lo comprendo. Me parece que lo que duele son las formas y sobre todo ahora que estamos en una etapa de redes sociales muy fuerte, hay quizás como un micromundo ahí donde el que es más gracioso gana y van buscando comentar algo ocurrente para tener likes y reconocimiento, un reconocimiento bastante efímero y boludo para mí, pero bueno, sucede y a veces nos toca al recibir de este otro lado muchas mierdas, para ser así francas. Y escúchame, Lola, ¿y por qué creés que, en tu caso puntual, no pensás que quizás en ese momento vos le diste demasiada importancia a esos comentarios? Porque siento como que en ese momento te influía algo que no debería haberte influido. Sí, es fácil quizás como la postura de che, no le desbola, no le desentidad, ellos son, están tuiteando atrás de un pseudónimo y vos estás haciendo, relatando en ESPN, digo, está bien ese pensamiento, pero te afecta igual, sobre todo cuando es uno atrás del otro y sobre todo cuando es respecto a algo que a vos te apasiona y a lo que le pones tu energía a todos los días de tu vida, o sea, es mi laburo, digo, siempre lo doy vuelta y si yo laburé en una empresa y estaría haciendo un Excel y viene mi jefe y me dice che, qué pelotuda que sos, qué mierda que es tu ex, digo, uno se acostumbra porque habilita eso cuando trabajás para lo público y sabés que te la tenés que bancar. De hecho, algo que no conté nunca, pero cuando pasó todo esto fui al programa de Mariano y Clos me dijo, vení, ¿sos boluda? me dice, de verdad, así corta, me dijo, ¿sos boluda? Y le digo, no, no, prepará, decímelo bien. Y me dice, no, no, es que estas son las reglas del juego, bienvenida, como estás acá. Y esto que va a seguir pasando cada vez peor. Así que, bueno, eso fue un poco también la visión de un tipo que tiene mucha experiencia y que coincide un poco con vos, David. Mirá, me tocó trabajar con Mariano hace unos años atrás y es un tipazo, tipazo total, así que la verdad que no me extraña que él te haya apoyado y haya estado con vos y más teniendo, bueno, una trayectoria gigantesca como tiene él. Estamos hablando de Mariano Clos, en este caso tan grande con relatando y, bueno, se podría decir que es uno de los mejores relatores del fútbol por ahí del mundo, ¿no? Y ahora yendo a quizás aspectos más positivos, siempre, la verdad que sos un ejemplo de personas que se ponen metas por delante y las consiguen. ¿Cuáles son las próximas metas de Lola del Carril? Uf, estaría lindo, ¿no? Una Champions, ¿por qué no? Relatar una Champions, la Libertadores también me gustaría, pero hay que elegir, no se puede todo y después, bueno, estoy ahí preparándome para el Mundial que viene, ahí apunto. A seguir en las próximas galas, ya arrancamos en Qatar, hay que seguir. Buenísimo, bueno, a ver, Lola del Carril, yo desde ya te agradezco enormemente ser tu amiga, feliz día, feliz día, bueno, feliz día para vos y por otro lado, hacerte la pregunta que a todos les hacemos en el cierre de cada reportaje, de cada sábado y que ya los oyentes que vamos teniendo, sabés que estamos cumpliendo tres meses de programa y la verdad que estamos felices de lo que estamos haciendo, le metemos toda la pasión y vos sabés perfectamente de qué estoy hablando en cuanto a términos pasionales. Te pregunto, Lolita querida, Lola del Carril, ¿es feliz? Opa, qué linda pregunta, amplia. Soy feliz, sí, igual creo, estoy más en la línea de rolón de que la felicidad es un momento, es un estado y no es una prolongación, pero estoy siempre buscándola por lo menos para que me esté bajando del auto, ¿eh? Y ahí te sigo contestando, chao amigo, muchas gracias, que tengas un buen día. Venga, ahí está. Sí, creo que soy feliz y también tengo el momento de tristeza, vos Gaby me conocés, sabés que soy una persona que juego un poco en los bordes y siento mucho, tengo una hipersensibilidad que me permite emocionarme de felicidad y también tirarme muy abajo cuando no me siento bien, pero estoy en un gran momento y creo que he trabajado tanto en mi emocionalidad que hoy puedo decir que sí, que estoy contenta y que estoy tranquila. Qué lindo haberte tenido en este programa, la verdad que ya cuando habíamos intentado hacer unos sábados atrás y nada, por supuesto que algún día sería barro tenerte en el piso porque tenés tanto para transmitir, tanto para charlar, si nos ponemos a hablar de fútbol no saben lo que sabe Lola del Carril y aparte lo que juega y que espero que un día podamos tenerte con nosotros Lola en el piso. Seguro que sí, voy a ir para allá. Antes de despedirte Lola, Gaby, perdón que me meta, pero estoy viendo mucha repercusión y mucho movimiento con respecto a lo musical Lola, que se viene en lo musical más allá de lo deportivo. No sé si querés contar algo. Sí, 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 estoy haciendo música, hice mis dos primeras canciones con un gran amigo del colegio que estuvimos ahí dándole vida a algo que siempre me gustó y que siempre quedó en un veremos. Así que bueno, sacaré en Spotify ahora en agosto, ya estuve sacando las fotos y algún videíto, podrán escuchar mis primeros dos temas y espero que sean muchos más, pero disfrutando del proceso, la verdad que es un gran momento para hacerse de paciencia. Bueno, qué lindo, qué lindo, Lola, te despedimos y bueno, yo le entrego el manejo del timón a Martina y a Pato, yo voy a cubrir el partido de los Pumas como les dije al principio de la charla y bueno, el sábado que viene nos estaremos viendo queridos amigos ya en normalidad. Gracias, gracias Gaby, gracias Lola por estar acá en el programa, un placer. Gracias a ustedes y abrazo grande, dejadme mandar un saludito si puede ser a Estelita que está escuchando desde casa esta nota, así que abrazo abrazo grande Estelita que escucha todos los fines de semana radio con vos. Genia, un beso Estelita, entonces gracias, gracias Lola por estar acá. Un placer, abrazo grande. Un beso grande, un beso grande también